Vale, como podéis observar aquí, señores, tenemos una ruletita bien sexy con la que vamos a jugar para llegar a GM Ya veremos si llegamos al cap o no, partida que salga, partida que giramos ruleta No vamos a borrar ningún dios, ¿vale? Si me toca jugar tres veces Odín, pues jugamos tres veces Odín Si me toca tres Hércules, pues me haré una paja en directo, ¿vale? A ver qué sale, espero que no me salga mierda en el primer... ¡Hostia, King Arthur! ¡Hostia, King Arthur! ¡Dios! ¡Hostia, Mulan, tío! ¡Tío, Mulan, 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 Mulan! No le ganó a un Gilga con Mulan ni loco, Kyo Cabe la posibilidad de que el compa que está jugando en el Nokia de su madre sea más malo que una mierda Dependiendo de los tres primeros minutos, no me voy a subir la ulti después, ¿vale? A ver, la pasiva de Mulan con el Bao está bastante bien Tenemos que... O sea, es que esos dioses son tan malos que nos tenemos que refugiar en este tipo de... Nos tenemos que refugiar en este tipo de detalles, ¿sabes? Lo bueno de Mulan es que puedo hacer esto, tío, con un pedazo de enfermo Si no, ni la jugaría, tío Lo hubiera quitado Me estaría invadiendo, ¿no, campeón? Se lo más Menos uno de daño, tío Bueno, podría ser peor Este pavo ha saltado en el blue O sea, no ha saltado en el blue, ha saltado para llegar a la wave ¡Io! ¿Qué es esa skin, Dios mío, de mi vida? Vale, no me voy a subir la ulti Vamos a jugar sin ulti este game, señores Es más, este ya está por jugar sin el 3 Y yo, rarete, ¿no? ¿Contra quién está jugando? Contra uno en el chat Y yo, esa skin da mucho asco, tío No la aguanto, ¿eh? Procede a jugar con los ojos vendados Y yo, porque jugar con los ojos cerrados es imposible, pero... Y cerrar cosas O sea, jugar con un ojo cerrado Es literalmente lo mismo que jugar con los dos abiertos Entonces no sirve para nada el reto, ¿sabes? Si tuviera la pantalla a 10 centímetros como juega el espudio Pues entonces Ahí igual me lo pensaba ¿Viendo la mitad de la pantalla? Nah, pero yo es que juego como a... A medio metro de la pantalla, ¿sabes? Si jugabas a 10 centímetros O a 5 Pero a medio metro O más Pues tampoco hace mucha diferencia ¿Va a ultrar defensivo o algo? No, no Ok Con tres lentes de sol, sí Eso mismo ¿Va a ultrarme ahora, maybe? Y me mete en la torre, tío Ah, mira Muchas gracias Supongo que en la Switch no se puede girar ¿A qué tío? ¿Lo mata el minion? No, me jodas Y me lo roba, tío Y me mata ¿Pero qué haces? Chicos putas Quieren correr ¿Y yo? Rarete, ¿no? Yo me quedo calvo, tío ¿Cómo sabes que juega en la Switch? Nah, hay ciertos detalles, ¿no? En su gameplay Hay ciertos detalles Que nos pueden dar a entender Que juega En la Switch, sí Muchas gracias ¿Alguien sabe por qué me ha estuneado? ¿Por qué me ha estuneado? ¿Y yo qué cojones? O sea, si me hubiera dado contra la pared Me tendría que haber quedado en la pared Pero me ha movido Del sitio, tío ¿Ha buffado alguien y no me he enterado? No multes, no multes Por favor, no multes En verdad Este matcha es bastante más complicado De lo que parece Sobre todo porque estoy muerto No, no, no Tengo que spamear más 3 Es para poder engancharme a la... Puta, tío Es bastante más complicado Lo que parece Es bastante más complicado Lo que parece Imagínate en el ulti Pichar en la gracia del reto, tío Ser imbécil ¿Me ha robado el blue? Hijo puta Vaya tebla, tío ¿Showlitter? No, no Voy a hacerme la misma build Que con todos los demás Y ya Necesito darle un... No sé si es uno más O dos más Para... Para tener el... El 3 engancha paredes Si no Me voy a morir siempre En la ulti A no ser que juegue como un beta Pero... Nadie está aquí Para jugar como un beta Para verme jugar como un beta Pero no Vale, ya está Yo sí Tío, de verdad O sea, ¿preferís que juegue como un beta? ¿Preferís que juegue como la gente me juega a mí? ¿Va a jugar como siempre? Pregunta, eh No O sea, perfectamente puedo jugar sin cometer ningún error, eh Si queréis que haga eso Pues os hace una paja Porque no va a pasar Que para eso está el mundial No sé si me da No sé si me da No sé si me picha Lectura matutina, tío Me la pena Mientras seas tú y sigas jugando Y haciendo Steam para nosotros Y yo, Monchito, para, tío No me quedas esas cosas bonitas, tío Para, para Tío, poco se habla de que he muerto dos veces contra este pavo Lo peor es que como se haga Como mi compa se haga Una Toxic Creo que no gano la partida Jaws después, sí Ahora cuando te pines de esta Warchi Joder, ¿quí que es GM? Eh... No Creo que no Uf Suele pasar, suele pasar Y yo Pensaba que eso era el aura de paqueo, tío Lástima ¿Lo viste? No lo he visto, tío O sea, iba a ir Iba a blinquear aquí Porque sabía que el pavo iba a ir a base desde ahí Lo que pasa es que Me podía salir como el culo Porque me podía Me podía empalar con el dos Empotrar, perdón Pero no No lo he visto, tío No me he fijao Me confundí Bueno, vamos a hacer blue Vamos a hacer bugs Un red, perdón Y lo vamos a hacer fire Y eso Ahora full hydras Esta ha sido una toxic Voy a tirar la ultima así Porque me da mucho toque, ¿vale? Tener esa mierda ahí Parpadeando No esperaba que pueda ultiar Vale Vamos a ver Serker 2 Que se va a limpiar a boys con la ulti No, porque eso es ventaja Me tengo que poner en desventaja O por ejemplo Esa ulti de mierda Sea una desventaja A ver La verdad es que no A ver Si no Me la juego ahí A chuparme Nada, paso Es que mira este matchup Un vuelo horrible Y es muerto Tener que jugarte un game Sin usar el kill Solo básicos No se yo No se yo Igual va a haber que usar la ulti ¿Eh, señores? Igual va a haber que usar la ulti Tiene 400 duelski en este pavo En este split Diablo Me ha convencido Te voy a usar la ulti Que si no pierdo, tío Y este matchup es muy malo, tío Es como jugarse un nebo contra una chonga Bueno, chonga contra go No sé si de boxear Supongo que esto es un Brawlers A ver si ahora con el Berserker Madre He dicho que iba a voltear Pero al final no he volteado Y casi me cuesta Parezco mongolo, tío Voy a hacerme el red Y bueno, supongo que ya a partir de aquí gano, ¿no? Me pillo la bitch Para que no me empuje con el 2 Y me pillo la poti Y ya está No creo ni que me haga falta Nada más para ganar Más malo Cruiser Pensaba que se iba a pillar el Brawlers Para full anti-healing Pero bueno, Messi Si Vale Un exe, nada No lo necesito Ahí va la partida Ahí, sí o sí Ahí va la partida, sí o sí Pichad me lo da al F6, tío El ataque speed del 1 viene muy bien Y daño de regrowth, hidras, el red, la poti O sea, le estaba quitando muchísima vida GG's, más 83 Me acaban de subir de oro 4 a platino 4 Me gusta ¡Gracias por ver el video!